Hola amigos de Oveja Negra, mi nombre es Eduardo Palomeque, sommelier de la Castellana Cancún y el día de hoy me encuentro probando este tequila, tequila del águila, que en este caso estamos hablando de un tequila reposado cristalino muy importante porque hoy en día yo creo que estos tequilas reposados cristalinos están tomando un lugar en el mundo del tequila ya que siempre lo que encontramos con un cristalino es añeco, pero hoy en día diferentes marcas están sacando reposados cristalinos y se me hace muy interesante. En este caso, pues bueno, como saben, 100% la variedad de agave, tequila, agave azul, perdón, tequiliana hueve y pues bueno, la verdad es que es un tequila muy interesante es un tequila que las piñas necesitan aproximadamente de 8 a 12 años de madurez para poderlas utilizar y pues bueno, como se dan cuenta, la etiqueta es interesante, llamativa, da a entender esta cuestión de lo que es el estilo de papel moneda, la época de oro de 1890 y pues bueno, en nariz vamos a encontrar un agave, notas de agave cocido ligeras notas de madera, algunas notas hay también de vainilla, pero muy sutiles sin llegar a ser tan predominantes y en boca igualmente es muy suave, encontramos esta muy buena mezcla entre las notas del agave pero también esa nota que le aporta la madera. Pues bueno, es un tequila que sin duda busca enaltecer México con esta cuestión de la historia, el mestizaje, también enaltecer mucho los gimadores, que son aquellas personas que pues bueno, trabajan mucho la cuestión de la piña para poder tener esta calidad de producto, entonces sin duda un producto súper súper interesante, de excelente calidad, lo encuentran en la castellana Cancún, muchísimas gracias.